Con la llegada del verano y las altas temperaturas, crece la posibilidad de que las personas con enfermedades crónicas se vean afectadas. Por tal razón, un especialista brinda recomendaciones para contrarrestar el calor en esta temporada. La hipertensión y problemas cardiovasculares son las principales enfermedades crónicas que se alteran con la llegada del verano, donde las temperaturas alcanzan los 37 grados con sensación térmica de hasta 38. Las personas que la padecen están vulnerables ante el alcance de estas temperaturas, pero ¿qué nos dice un especialista sobre esto? Las altas temperaturas características de estos meses del año hay que tener mucho cuidado, principalmente las personas con enfermedades crónicas, todas las personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, los que tienen que ocuparse un poco más de su salud son las personas hipertensas, las personas con problemas cardiovasculares, las personas con obesidad son de las principales enfermedades crónicas que podrían incrementar en complicaciones debido a las altas temperaturas, a la exposición a muchas horas de calor del sol. Los más afectados son los adultos mayores, por lo que el experto recomienda tomar los medicamentos a tiempo y mantenerse hidratado para contrarrestar las olas de calor. Es muy importante que estas personas controlen su enfermedad tomando el medicamento correcto, haciendo un cambio de estilo de vida. No podemos decir que este año puede haber más riesgo que el año pasado o que el año que viene va a haber más riesgo que este año. Lo que podría determinar si hay más afectación en las personas, en las personas con enfermedades crónicas, que generalmente son mayores de 40 años, 45, 50 años o personas de la tercera edad. Si usted va a viajar a un centro turístico en esta temporada, donde estará mayormente expuesto al calor, recuerde tomar las medidas necesarias. Entre ellas está el evitar las horas pico de mayor intensidad de los rayos ultravioletas, que son las horas del mediodía. Aunque esté nublado, los rayos ultravioletas siempre van a dañar tu salud, principalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que evitar exponerse a muchas horas bajo el sol. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano.